Si es que no chica no, es que vas aquí de Indiana Jones que te cree Lara Croft en Tomb Raider y te pegas pues la... Lo que viene siendo la H-O-S-T-I-A Hola gente, simmers, personas del mundo Soy Crazy Sims y bienvenidos a un nuevo episodio de Pandora's Life Vamos a comenzar el episodio número 8 y chicos, este es el último episodio donde estaremos en Selva Dorada ¿Por qué chicos? Porque ya falta solamente un hito por cumplir de Pandora y completar la aspiración y el hito de Exploradora, ¿vale chicos? Así que bueno, aquí estamos con Pandora Esqueleto, la verdad es que lo que no le pasa a esta chica no le pasa a nadie Con su amiga Bonnie que también es un esqueleto y las dos han llevado muy bien Y bueno, también me gustaría completar en este capítulo la aspiración de Robert que también le quedan dos cosas por hacer Pero bueno, primero vamos con Bonnie y es que ella quiere encontrar tres cofres de tesoros omiscanos inusuales Y activar una reliquia mística cinco veces Esto lo quiero hacer ya, ¿por qué me ha completado esto? No tengo ni idea, pero bueno Voy a activar esta reliquia con Bonnie a ver qué tal ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta pata! Espero que tampoco le haga tanto daño, ¿eh? ¿Y bien? ¡Hala! ¡Dos veces! Vale, pues ahora... Dos mil años más tarde ¿Cómo os quedáis? Si os digo que han pasado diez días de esta parte del vídeo al principio del vídeo Sí, chicos, han pasado diez días porque mi portátil se ha roto Ya os lo dije por Twitter y por YouTube, ¿vale? Se me rompió y ha tardado pues una semana y dos días en que me lo arreglen y que me lo hayan dado de vuelta Pero no basta nada, ya estoy aquí otra vez con vosotros con muchas ganas de seguir grabando Y bueno, vamos allá Aquí estamos, ya ni me acuerdo de cómo lo dejé Pero bueno, aquí estamos con Pandora y con Bonnie, ¿vale? Vamos a seguir completando hitos ¿Y qué va a hacer esta chica ahora? ¿Qué es que va a hacer? Recibir bendición What the fuck Bueno, da igual Voy a abrir cofres en mis canos y todo esto, ¿vale? Aquí estamos en el fantástico templo Cuando consiga más o menos casi todos Vuelvo porque en este capítulo vamos a ir completando las cosas finales que nos quedan De Bonnie y de Robert Así que sin más tracción, comenzamos Vamos a abrir el primer cofre de este capítulo Genial Y ahora pasamos al segundo cofre Genial Bueno, chicos, pues una vez abiertos nuestros cofres, ¿vale? Nos faltan dos cofres más para completar este hito Pero voy a regresar a la casita porque quiero descansar Y me quiero centrar en Robert Bueno, chicos, pues aquí estamos en casa No sé por qué Pandora y Bonnie están coquetas Pero bueno, ellas estarán en el porqué Y ahora me quiero centrar en Robert Porque tenemos que escribir un buen libro de arqueología Así que nos vamos a ir al museo Porque ahí había ordenador Ya que aquí, pues, no tenemos Así que, bueno, aquí tenemos a Bonnie Que se está adaptando a su nuevo hogar Entre comillas Y bueno, vámonos para acá A ver si, pues, nos vamos al museo Y podemos escribir ese buen libro de arqueología Bueno, pues ya estamos aquí En el museo de arqueología Alam Y aquí sí que había ordenador, menos mal Así que vamos a escribir el buen libro este Jazz, guía de arqueología Y a ver cuánto tarda este señor Esperemos que no mucho Ay, chicos, que ya hemos completado el libro O sea, me encanta Porque solamente queda un hito Para completar la... La dichosa aspiración Así que vamos ya a hacerlo Y despedimos la aspiración de Robert Vale, no tengo ni idea De por qué Bonnie ahora los huesos Los tiene blancos en vez de negros No tengo ni idea Pero bueno, vamos a dejarlo así Vamos a coger a Pandora Que está aquí Y vamos a darle una conferencia Sobre arqueología Que me hacía muchísima ilusión Y por qué ahora tienes tú escamas, hija O sea, escamas, tienes como... O no, o sea, ¿qué tiene? Sí, tiene como escamas o algo ¿Qué la pasa? Bueno Vamos a dar esa conferencia de éxito A la esqueleta fantasma Pandora Madre mía, pobrecilla Y completamos la aspiración Ya sé que sí De Robert Que ha sido muy fácil La verdad, pensaba que iba a ser más difícil Pero que ha sido muy sencilla Y a ver A ver cómo se le da esto a Robert Madre mía Es que de verdad Le tengo un cariño a este señor increíble A ver, hijo, venga Dale... Dale ritmo a esto Venga, sí, muy bien No sé qué Arqueología, excavación Y hemos completado la aspiración La primera de el PA Ah, qué fantasía Ya somos un arqueólogo académico Y la aspiración completada Robert ya es un experto En el campo de la arqueología Los secretos de la civilización Omiscana Parecen revelársele Voluntariamente Y hemos adquirido el rasgo este Que es El mecenas de museos Así que estoy súper contentos Chicos La selva tiene las horas contadas Nos queda muy poco Para abandonar Selva dorada Porque solamente nos queda Completar La aspiración Y los hitos De Pandora ¿Vale? Voy a seguir dándole caña A esto Que es Activar una reliquia Mística Que lo quiero hacer Ya Ya de ya Y voy a usarla Esta vez con Robert A ver si me deja Mira aquí está Activar sobre Robert Ella Dándole caña a la vida Y son súper buenos amigos Qué guay Y ahora quiero activarla Pero con Alcea Que Alcea Ya sé Lo que voy a hacer con ella Va a ser una fantasía Pero sí Porque esta chica De verdad No ha muerto nada en la vida ¿Dónde tengo yo Mi reliquia esta? Eh ¿Dónde está mi reliquia? Que no aparece aquí ¿Qué la pasta? No sé dónde carajo Se ha ido a parar mi reliquia Así os lo digo Vale Por la gracia divina de Robert He conseguido otro cristal Tenemos otro chisme de estos ¿Vale? No sé por qué ahora Bonnie es azul What the fuck Y bueno Voy a usar el este Con Alcea Porque Pues porque sí Y aparte tengo como la voz tomada O sea no sé Vale A ver A ver A ver Alcea Que es que hija No pintas nada ya O sea no sé Y ahora Quiero usar mi este Con Yo que sé Conmigo Ah no me deja Alcea ha recibido La maldición De las necesidades arbitrarias Digo Vale Y ahora ya me gustaría Cerrar esta etapa De mi vida O sea Usando esta reliquia Conmigo misma Pero no me deja ahora Así que pues cuando pueda Bueno chicos Pues ya es un nuevo día Estamos preparados Más que preparados Para empezar Una nueva misión Pero antes de nada Quiero usar Obviamente La maldita reliquia Para pues terminar De cumplir este hito ¿Vale? No sé por qué No puedo usarlo Sobre ella misma Sobre Pandora No sé por qué Según esto dice Que tiene efectos De maldición Ok Juego Ok Así que voy a activarlo Pues con Robert Harmon Guay no Que está aquí el pobre Que ya lo sufrió una vez Así que porque lo sufra Una segunda vez No pasa nada Así que a ver A ver hijo ¿Dónde vas? Aquí a hacerlo Aquí Pues ok Y chicos Ya hemos completado Este nuevo hito Así que nos queda Otro hito más Y nos queda Regresar al templo Pero esta vez No solas Bueno chicos Pues aquí estamos De nuevo En el templo Con Alcea Y me diréis ¿Qué pinta que Alcea? Si se ha tocado El papo Lo que viene siendo Toda la serie Dios la voz Ya ha dejado a Pandora Sola ¿Vale? A su libre albedrillo Y que por su culpa Pues está como esta Pandora Pues bueno Ella ha decidido Que para lo que queda En la serie Quiere hacer cosas Y ser recordada En el último momento No chica no Si querías ser recordada Tenías que estar Desde el primer momento Ahí Haciendo cosas En la serie Y no ahora Pero bueno Vamos a dejarla tranquila Alacea esta Que haga lo que quiera Y ya está Mientras que no nos ponga Muchos obstáculos Me da igual Y vámonos para Uh ¿Esto qué es? Por Dios Que mareo Esto es nuevo también Es que ¡Hala! Esto sí que es nuevo Esto es agua ¿Qué cosa más rara? Esto sí que es nuevo Pero esto no Esto sigue siendo igual Mientras que Pandora va a inspeccionar Lo que viene siendo Lo de siempre Alfea Pues va a hacer De las suyas Y ella dice Que ella Es capaz de hacerlo todo Así que Mira se va a mojar Y todo Ella Mira 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 Y mientras que Pandora examina Como según dice ella Es una experta Exploradora Y una máquina En matar Dice que no hace falta Examinar tanto Quedándose unos largos Aquí en la piscina Es suficiente Para pasar A través del fuego Así que Una vez mojadita La alfea esta ¿Qué haces tú así? Ponte tu ropa normal hija Que ni que fuera Un evento de influencer Vale Según ella Está mojadita Así que va a intentar pasar A ver chica A ver A ver chica A ver si puedes pasar o no Es que es claro Es que es claro hija Es que es claro Es que es claro No puede ser Si es que no chica No Es que va aquí De Indiana Jones Que te cree Lara Croft En Tomb Raider Y te pegas pues la Lo que viene siendo La H O S T Y ya O sea madre mía Mira la Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Alá Que se ha pegado fuego ¿Qué dices? Dios Dios Tía Si es que eres una burra Eres una burra Dios Si es que eres una burra Mariloli De verdad Es que Quien te ha visto Y quien te ve Hija Pero tía Te tengo algo Yo que sé Bañate aquí en el río Yo que sé Hija Haz algo Oy 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 Arcea Oy Arcea Que has llegado hasta aquí Que has llegado hasta este punto Le retorno Arcea Oy Dios mío Con la cara Arcea Ha muerto Ese ha sido Su punto y final A este A este paso Por la serie de Pandora Y Pandora ¿Cómo está Pandora? Pandora hasta ha pasado Y todo No sé Lo que está haciendo esta chica Pero Arcea Ha muerto Con la cara Y Pandora Ni se muta Pero aquí está la parca Mira Pandora Va a seguir a los suyos Va a seguir examinando Va a seguir haciendo cosas Y qué fuerte Todo ¿no? Qué fuerte No sé Pandora ha muerto Yo no sé La verdad Y Y Y Y Y Y Ha desactivado La trampa O sea Es que de verdad Por eso digo yo Que más vale La inteligencia Que la fuerza En estos casos Y ella mira Y Y Y Va a pasar Va a pasar De largo Va a pasar De largo Va a seguir su camino Y Arcea Hasta aquí Tu paso por Pandora Life Así que chica Pues eso Gracias por todo Y pues nada Ha muerto Arcea Así que agur Chica agur Es lo que toca Y vamos a seguir Viendo el templo Pues solas ahora Madre mía chicos Que no nos juntamos Con un tesoro Nos juntamos Con tres tesoros Con tres cofres Qué fuerte Ya queda muy poquito Vale Para conseguir ya La aspiración de Pandora Estoy muy contento Aunque posiblemente Un poco apenado Por Arcea Porque ya era Ahora la chiquilla Pues ha sido parte De estos Ocho capítulos Y pues es una pena Pero bueno Que se le va a hacer Así es la vida Y así son mis series Que a mi el drama Me encanta Así que a ver chica Vamos a conseguir Todos los tesoros Va a venir cargadita A Willow Creek A ver a este señor Que es su jefe Porque tenemos ya Muchos 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 premios Incluida la muerte de Arcea La tumba de Arcea Pero bueno A ver A ver A ver Cuánto dinero Por dios Madre mía Y ahora el cofre Que vale la pena Que es el fantástico Cofrangano Vale Súper tosco Madre mía Es que Ojalá yo Y nos queda Otro cofre más Para completar La aspiración Así que Vamos allá Chicos Vamos allá Chicos ¿Me explicáis esto? What the fuck Que hemos encontrado Un esqueleto Con la cara O Esteban Coxys Guardad el templo Me meo Real No te vayas Vente con nosotros Pendejo Que fuerte Mira Tiene nada más Que un solo ojo Que gracioso Por favor Y que mal rollito Oye Que soy como tú Bueno En verdad no O si No se Hacho Que gracioso Os imagináis Que se puede venir Con nosotros Si es una fantasía No podemos llegar Con él Que mal O sea Que simplemente No Que es un penejota Que no se puede No se puede Jugar con él Ni nada Bueno da igual Vamos a seguir Con el templo Por favor Que tengo mucho hype Bueno chicos Ha llegado el momento De abrir El último cofre De este templo De selva dorada Con la ayuda De un solecito Que tiene en la cabeza Referencia De las estanciones Vaya Y pues aquí O sea Aquí está Pandora Ha llegado el momento Chicos Dios Pandora Va a cumplir Ya su aspiración Ya la hemos completado Hemos completado La aspiración Por fin Ya somos unas Cazatesoros Que llegó ya el momento Estoy súper contento Chicos Y chicos Ha llegado el momento Ya de Pues de despedir No la serie Porque aún le quedan Dos capítulos Pero sin despedir La etapa De Pandora En selva dorada Ya lo ha conseguido Todo Hemos visto El pack De aventura en la selva Súper completo Estoy súper contento Hemos visto templos Arqueología Hemos hecho que Pandora Sea más fuerte Aparte de morir Y resucitar Y ser un esqueleto Aparte de eso Hemos hecho que Pandora Sea otra persona diferente Más fuerte Ha pasado a ser Una vagabunda En defensa Una mujer De armas tomar Que pueda hacer esto Sola Y llegó el momento De volver A la realidad Y de volver A ser humana Así que chicos Con esta guisa Con esta Con esta revelación Final Lo vamos a dejar Aquí en el siguiente Capítulo Haremos que Pandora Resucite De entre los muertos ¿Vale? Así que chicos Yo espero Que os haya gustado Muchísimo este vídeo Pandora ya regresa A Will of Creed Despedimos sin madurada Ha sido un placer Jugar con este pack Comentar Suscribiros Y chicos Ya sí que sí Me despido Hasta otra Chao Mua Mua